Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidos aquí a nuestra casita. Gracias por ser parte de todo este logro que todo se hizo por ustedes. Mil gracias y como digo, 1K de gracias. Vamos a ver qué les tengo preparado. Espero que les guste. Lo disfruten y aquí estamos. Vamos a ver qué es lo que les trae la tierrita. Gracias y suscríbete. Dame un like y por favor comparte con familiares y amigos. Los amo, los quiero. I love you. I love you more than yesterday. Te quiero más que ayer. Bueno, aquí vamos a hacer los taquitos dorados. Vamos a necesitar 4 papitas, sal, pimienta. Vamos a cocer nuestras papas. Ok, ya que pelamos nuestras papitas, las vamos a hacer en cuadritos y las vamos a hacer de esta forma. Como pueden ver, ahí está ya el fuego. Ya pusimos el agua a hervir. Ahí están las papitas ya cociéndose. Las vamos a dejar que se sancochen por unos 10-15 minutos hasta que estén blanditas. Ok, ya que tenemos nuestras papitas cociéndose allá, ya tenemos un poquito de cebolla picadita. Tenemos aquí jamón picado y chile dulce o chile verde picadito y lo vamos a freír. Y le vamos a estar poniendo nuestros respectivos sal y pimienta. Sal y pimienta. Y vamos a hacer este de aquí que solamente es un coloreante o achote. Bueno, mi amor, ahora ya que después de 10-12 minutos, 15 minutos, dependiendo cuánto este se tarde, yo lo que hice las tapo para que esté rapidito. Y mira, ya están listas nuestras papitas. Las vamos a hacer ahora en puré de papa y vamos a hacer nuestro jamoncito. listo. Bueno, aquí tenemos ya la papa lista, la vamos a dejar allí. Y vamos a hacer ahorita, vamos a poner nuestros condimentos acá. Ya tenemos esto y vamos a poner todo esto a freír. Presidente. Voy a poner dopé de prontoändos. Voy a ponerle un Athén. Voy a poner la un acaza de la limpiñera y los ajos de la limpiñera y el coca une Gracias por ver el video. 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 Así están ya, bien. Vamos a ponerlos acá. Suavecito. Tenemos otro. Miren qué rico. Y solo es de que se puedan atostar. Miren qué rícola. Llegar en colorcito. Miren así. Ahí están. Miren. 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 Muy bien, como pueden ver, ya están estas. Hay que quitarlas. Ahí está. Miren. Miren que abundantes son Miren que abundantes 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 y lo vamos a majar de esta forma hasta que quede, este es lo que yo uso hasta que quede como así un puré de papas y lo vamos a majar vamos a agregar aquí en nuestro, este, allí vamos a agregar las papitas que ya están majadas como pueden ver, miren ya están completamente majaditas ya está el puré de papas y lo vamos a poner acá lo vamos a dejar allí que se unan todo esto miren de esta forma quede un poquito de aceite solamente para que agarre el saborcito un poquito de aceite vamos a ponerle salita pimienta al gusto y vamos a ponerle el achiote o también pueden ponerle si ustedes gustan consomé de pollo y aquí tenemos nuestro condiment de pollo muy bien muy bien así están perfecto pero si tú gustas y crees que está muy blanco esto tú le puedes poner más achiote a tu gusto y más sal tú le vas probando la sal a mí no me gusta muy salado así es que yo poquito ahí si quieres más color aquí nomás lo vamos a hacer muy bien ahí va a ser al gusto tuyo entonces vamos a menear todo esto de nuevo y ahí le va agarrando más colorcito así de este color y aquí tenemos ok entonces aquí ya tenemos nuestras tortillas ya tenemos este puré ya tenemos todo listo está súper rico si lo pueden probar está súper pero súper rico esto lo podemos hacer así o también podemos hacer pasteles de papas ahora voy a ponerlo aquí en la microondas vamos a que esto se haga suave lo vamos a poner a que se caliente por un minuto vamos a ver y y Suavecito Tenemos otro Miren que rico Y solo es de que se puedan atostar Miren que rico Que agarren colorcito Miren así Ahí están Miren Miren Muy bien como pueden ver Ya están estas Hay que quitarlas Ahí está Miren que abundantes son Miren que abundantes Miren 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 ¡Gracias! 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 Como pueden ver aquí le vamos a poner un poquito de pimienta, sal y un poquito de limón. Es todo lo que vamos a ponerle y lo vamos a amenear y vamos a servirlo. Ahí está, miren, ahí está nuestra ensaladita y vamos a prepararlo. Y bueno, allá está el nene comiendo, vamos a ver, pruébalo mi amor, pruébalo, pruébalo. Y ahí está nuestro platillo, miren qué ricura con nuestro aderezo que viene siendo una crema salvadoreña. Aquí tiene mis amores, este es el platillo que nos quedó, miren qué ricura. Y vamos a probarlo, ya está, ya se hace agua la boca, aquí está. Y sale muy económico y se hace muchos, muchos, muchos para nuestros niños les encanta. ¡Buen provechito! Suscríbete si todavía no te has suscrito a nuestro canal.